Abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Espíritu Santo toca, toca toda mi vida Espíritu Santo llena, llena toda mi vida Espíritu Santo toca, toca toda mi vida Espíritu Santo llena, llena toda mi vida Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Y llena toda mi vida Y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Espíritu Santo toca, toca toda mi vida Espíritu Santo llena Y abaja del aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Y abaja del aceite, el aceite de la unción Levanta tu mano al cielo, comienza a adorar a Dios Levanta tu mano al cielo, comienza a adorar a Dios Porque aquí en esta noche el poder se derramó Porque aquí en esta noche Levanta tu mano al Padre, comienza a adorar a Dios Levanta tu mano al Padre, comienza a adorar a Dios Porque aquí en esta noche el poder se derramó Porque aquí en esta noche Ahí se derramó, ahí se derramó, ahí se derramó ¡Ay se derramó, ay se derramó, ay se derramó! ¡El poder de ella está aquí! ¡El poder de ella está aquí! Si tú eres como yo, ven échate pa'ca Si tú eres como yo, ven échate pa'ca Si tú eres como yo, vamos poniendo a una que la pelea Vamos poniendo a una que la pelea Es que la pelea, es que la pelea, es que la pelea Es que la pelea, es que la pelea, es que la pelea ¡Ay se derramó, ay se derramó, ay se derramó! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Gracias! Adora, adórale y adora 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 Los cristianos calabada Dios siempre tiene un gozo estable Adorale y adorale y adorale Adorale y adorale Dios te bendiga pueblo Así se adora a Dios en espíritu y en verdad Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies Yo soy pentecostal Cuantos son pentecostales de la cabeza a los pies Cuantos son pentecostales Si tu eres pentecostal empieza a donar a Dios Si tu eres pentecostal empieza a donar a Dios Si tu eres pentecostal Si tu eres pentecostal Levanta tu mano al padre Levanta tu mano al padre Si tu eres pentecostal Levanta tu mano al padre Si tu eres pentecostal Si tu eres pentecostal Yo soy Aleluya Aleluya Yo soy bendiga pueblo Y a su nombre Así que Dios te bendiga Y yo te guarde la mano al padre Y yo soy pentecostal